Bienvenidos al Rincón de CJ, en esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que es traigo el día de hoy Hoy vamos sin más ni menos que con las anomalías, aprovechando que tenemos nuevos logros, ¿vale? en Dofus Así que, bueno, os voy a contar un poquito el tema de las anomalías, ya sabéis que para llegar a ellas Tiene que haber un bonus entre el 90 y el 100% de zona y a partir de ahí se abren portales, ¿vale? En general, en todas, será mejor matar primero a los enemigos que acompañan al final boss Y, bueno, sobre los final bosses os voy a contar un poquito, pues, cómo derrotar a 5 de ellos en este vídeo Y tenemos otro vídeo explicando cómo derrotar a los otros 5, ¿vale? Así que, empecemos Vamos a comenzar con lo que sería el Fabukubo, básicamente es un Suku al cual, pues, desaparece No tiene invulnerabilidad, no tiene nada, simplemente tienes que encontrarlo Y es bastante simple encontrarlo, puesto que se ve lo que sería la sombrita del enemigo cuando se va moviendo Así que, bueno, aquí no vais a tener mucha problemática siempre que veáis dónde se ha colocado en su turno, ¿vale? Si no, pues, bueno, la hacéis visible y ya está, la derrotáis Invocar a una criatura, ¿vale? Esta criatura la podéis ignorar durante todo el combate porque tampoco hace nada Así que vamos a por el segundo El segundo es ni más ni menos que Agonía Agonía ya tiene algo más complicado porque esta sí que está en modo invulnerable, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer en el combate? Va a invocar un máximo de 4 glifos y luego se reiniciarán los glifos Entonces, cuando invoque el 4 estará ocupando prácticamente lo que sería todo el mapa Y en el mapa también habrán 4 cristalitos, ¿vale? En cuanto el mapa esté completamente con un glifo enorme Pues los cristalitos serán vulnerables Si matas a los 4 cristalitos, pues Agonía se hará vulnerable Por lo tanto ya podrás pegarle Pero aparte, también Agonía invocará a 4 totems Que, bueno, quitan un poquito, hay que decirlo Evita que los totems te golpee Y acaba con Agonía lo más rápida que puedas Como siempre, mata primero a los aliados Así te costará menos Siguiente anomalía La Larva de Rushu, ¿vale? Esta tampoco tiene lo que sea vulnerabilidad Por lo tanto puedes atacarla desde el principio Se da muchos puntos de acción Y aparte invoca un glifo bastante grande El cual te mata si acabas encima de la casilla del glifo Así que evita estar encima de esta casilla Y bueno, el combate simplemente es cuestión de pegar, pegar y pegar Y vamos con el siguiente El Cuervo Negro, ¿vale? En este caso ya tenemos otra criatura Que está en modo invulnerable Y bueno, a esta básicamente en 12 turnos Aproximadamente se le quita la invulneridad solita, ¿vale? Hay que decir que mientras tanto Tenemos que estar matando a lo que sean los enemigos Porque el Cuervo Negro le pondrá un estado A uno de los personajes que hayan en combate, ¿vale? Una vez el Cuervo Negro es vulnerable Pues solo podrá golpear el que tiene la astillita en la cabeza Así que tratemos de matar a los enemigos Antes de que llegue este momento, el turno 12 Aparte de eso os cuento Si muere el que tiene la astillita en la cabeza Se acaba el combate Y si terminas encima de los glifos que invoca el Cuervo Negro Pues morirás Así que evita nuevamente los glifos Son mecánicas bastante simples, ¿vale? Y vamos a por el último de estos Noximilian Noximilian básicamente lo que tiene es Primero un 50% de resistencia a distancia Así que habrá que golpearle cuerpo a cuerpo para hacerle más daño Aparte de eso, durante cada turno Te hará rollback Devolviéndote a la casilla de inicio Por lo tanto tendrás que caminar mucho E invocará lo que serían algunas Noxinas, ¿vale? Las Noxinas, ¿qué es lo que hacen? Pues bueno, avanzan de 8 casillas en 8 casillas Y cuando llegan cuerpo a cuerpo Pues explotan y crean un glifo El cual te va a dañar, ¿vale? Hay otra cosa guay de las Noxinas Y es que, bueno, te teletransportan simétricamente Así que si le golpeas ese bastante lejos Pues rápidamente te pondrás cerca de lo que sería Noximilian No tiene invulneridad ni nada de esto Así que, bueno, es pegarte y golpear duramente Y con esto básicamente tenemos las 5 primeras anomalías explicadas Así que próximamente tendréis el vídeo con las 5 restantes Así que, bueno, si os ha interesado el vídeo Ya sabéis, dadle un like, compartidlo Y nos vemos en la próxima ocasión ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!